La importancia que tiene para la cooperativa es poder, como cooperativa, demostrar y aportar lo que es el trabajo en equipo. Nosotros consideramos muy importante el trabajo en equipo, la cooperación, la colaboración y sobre todo la fortaleza en los principios que hacen a la formación de una persona. Y como decíamos anteriormente, no solo a la formación en lo profesional, sino también en la formación, en pilares fundamentales que hacen al desarrollo de los niños y de los jóvenes. Entendemos que en este lugar donde está presente la cooperativa, que es Pueblo Grugo, encontramos la necesidad de poder aportar un granito de arena para ese desarrollo, para que los niños y los jóvenes de este pueblo tengan algo más de lo que tienen. Sabemos que por ahí hay ciertas necesidades o oportunidades que en otras localidades probablemente los jóvenes tienen o no tienen los chicos de esta localidad y nosotros como cooperativa queremos aportar a ese crecimiento, a ese desarrollo, al aumento del nivel cultural, de lo que hace a la preparación de los jóvenes de la comunidad. Entidades de la comunidad con el apoyo de Cooperativa La Ganadera pusieron en marcha estas primeras actividades. Eso es lo más importante. La verdad que la convocatoria ha sido importante. Vinieron todas las instituciones del pueblo, estuvo la Junta de Gobierno con su representante, el presidente de Junta, las directoras de las escuelas primarias y secundarias que se suman a estos proyectos. También estuvo la directora del hospital, estuvo el señor juez de paz y autoridades de la comisaría. Así que con ellos también muy agradecido porque la unión entre todas las instituciones y nuestra cooperativa acá en el pueblo es una muestra clara de que haciendo un trabajo en equipo se pueden lograr muchas cosas. Y ese es el mensaje más importante que nuestra cooperativa quiere dejar en la comunidad. A partir de poner operativo su primer puerto, la entidad cooperativa tiene una importante presencia en esta región de la provincia. Bueno, Pueblo Brugo es una comunidad muy pequeña, anda en los 800, 900 habitantes. La cooperativa desarrolla casi la totalidad de sus servicios acá en la comunidad. La característica de Pueblo Brugo es que lo rodea un espectro productivo muy amplio, un espectro productivo agrícola, ganadero, donde la cooperativa tiene la oportunidad de ofrecer todos sus servicios. En la actividad principal y que nos destaca acá en Pueblo Brugo, que es el acopio de cereales y el despacho y comercialización en barcazas. También tenemos el servicio de venta de insumos a todos los productores, la venta de alimentos balanceados en todas sus categorías de animales vacunos. Tenemos también el agromóvil, la venta de combustibles, de respuestos, de lubricantes. Hemos incorporado recientemente también la venta de productos veterinarios y de materiales de coralón. Y obviamente la venta de seguros. A estos últimos cuatro servicios que yo menciono, lo importante destacar a la comunidad es que no solo la cooperativa presta ese servicio para los productores, sino que también lo puede hacer para la comunidad, que también los necesita porque es el único comercio que los ofrece. ¡Gracias!